Se me había olvidado Temirates FA Cup Número 3 A ver Es que me encanta el marcador en esa copa Exacto Ahí te doy toda la ración Toda la razón, ración Mira Vendo a este jugador Pido 2.200.000 Ok, los pido, me los dan Y fichó a alguien del Portsmouth O Burgess Que son centrales increíbles Negociar El pelón de Brasser 2.140.000 Me parece justo 2.140.000 Ah, mira Ok Les pido 2.100.000 No me los dan Les pido 2.200.000 Me los dan Vale Vale Pide 3 No creo que me los den los 3 Es imposible Automáticamente terminan las negociaciones Ya lo he hecho varias veces A un jugador Sabes Lo intenté con este Con este Denis Suarez Lo iba a vender Me daban 30 millones Y ahí decía que podía pedir entre 35 y 40 Ok Pedí 41 Si me pasa un poquito Pero No lo quisieron Ok Ahorita voy a ver los centrales del Portsmouth Portsmouth Tiene un buen equipo A ver Está entre Burgers Bueno Está lesionado Y alguien que pude haber fichado Chaplin Pero es muy chaparro Está entre Clark Que también está lesionado Oye Tendrás mala suerte Si es como 20.000 defensas Y Jack Este también Me gusta como juega Y ese penal No Ok Lo envió a reclutar Que es la misma liga Dices que 24 días Pero lo manda a otra liga Esto es absurdísimo Ay mira loco Este es Vivian Me hemos atacado dos Este partido Lo voy a ganar Tiene que ser así Ganado Sigo así Aquí está Acevedo Vale Este Daniel Corre 79 Lo puedo meter por boom Si yo sé Porque Tenía media 75 Cuando ascendía Primera división Con el Portsmouth Una vez Y sin entrenarlo Por eso lo quiero Fácilmente doy Dos milloncitos Se viene Y además de que es bueno Sin pararla A ver que tan bueno Uff Ok Si es con L2 Las chilenas Que vale Como puedo hacerla No Que excelente centro No era tiro Era centro Vamos equipo Se cayó Eber No Ah vale ya En 1932 Se creó Este equipo Vamos Al ataque Excelente Uff Casi Pero por qué Me pone Todos los jugadores En el punto penal Estorbar al fortero Vámonos Daniel Ya me está como Decepcionando El mini Casemiro Creo que se va En préstamo La siguiente temporada Si sigue así No puede seguir así Demasiados fallos Aquí no hay falta No El micro se me escucha un poco No sé La guiada Siento que Markel Está teniendo Una mala Mala racha Al principio Eran cuatro partidas Cero goles Uff No Voy a intentarlo Si cabecea Verdad Porque en este Que decía Cabecea 84 Cabeceo Pero no Pero no sé Cómo pasárselo Exactamente Exactamente A él A menos de que me cambie Eso lo controlo A él Pero no sé Cabeceo Y con Vamos Epson Vamos No 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 me digas eso Oye mira Yo soy la persona De la suerte aquí Yo soy la persona Más suertuda Fichaje de un millón Lesionado Que cuatro meses Va a ser la lesión Ojalá hice una semana Ay no Cuanto Se me lesion Lo ocurre Si él lo ficheó Lo ficheó Perdón Este era su segundo partido Le partió Vamos Y ya Eh 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 Esteban Mira Si no me equivoco Le pegó un codazo Ya va a llegar Al suelo Mira mira A ver Tengo una mala A ver A ver Ahí va No Una cámara mejor Aquí se presencia Vale La entrada Oye Me Me Si eso Lo obliga A la costilla En la pierna Ah si si Aquí está La A la hora de caer Mira Se lastima Ahí Si si Aquí está Lo 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 Ahora Aquí Aquí Observa Observa Se para Uh Ah no Yo cre Es que En esta cámara Se ve como que realmente Le da un codazo Y luego le pega Observa Pero no Tengo una suerte Increíble Ay Todavía Hay Hay mucho dinero De comer Ha perdido La pelota León Goretzka Oh estaría bien que metan esto del control Mira para la próxima FIFA Como lo hacía en la vida real Que el jugador Si no tiene nadie Que lo esté marcando Solo lo adelanto un poco Luego él corre La carrera Y para el paso Quedará en el registro Un gol marcado En propia puerta Gol marcado En propia puerta Mister suerte Realmente Si Voy ganando 1 a 0 Me empatan Me remontan Empato Y me remontan Al 90 Momento para que el árbitro Tome una decisión Ojalá Mayormente Las lesiones graves Suelen ser en el modo O sea Simulando partidos Solo por eso Le voy a ganar Este equipo Vamos Este es Acevedo No es Enriquez Vamos Vámonos Burn Uff Que jugada Que gol Que jugada Increíble Ojo al nuevo Dembélé Si lo entendí Recién pinchado Y lesionado Toda la temporada Y cuando regresa No tiene el mismo nivel Cuantos meses No, no Recién Estaba Aún no lo termino Ahorita Vamos a ver Lo más seguro Es que va a ser Dos o tres meses Y si tengo suerte Es una lesión Del día Nada más Es raro que pase Pero A mí me ha pasado De tres días Uno me pasó De siete meses Uff Esa de siete meses Loco Con el Milan Yo tenía A Buenaventura Y a como A Buenaventura Creo que se llama El Main era bueno Era mi goleador Mi mediocampista Goleador Pues Que gola Que gola El pase increíble Observa este pase No hay la definición Por lesionármelo Solo falta que me empaten Y me rombo Un cambio Enriquez por Brian Lasimosamente A ver Acevedo Que calificación Tiene Está teniendo Buena calificación No No Está siendo El jugador Del partido Fue un buen gol La verdad Acevedo Ok Acevedo Ocupa La explicación Así nunca La vas a subir La Euro Euroleague Sabroso con el Napoli Había tenido Una 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 mala racha Que la calificación La tenía 52 Ya lo subió 87 No Mi menor calificación Ha sido 36 En la 17 Uff Ya me imagino Ocho meses Eso es como Quien dice Vengo de vacaciones Vengo a cobrar Y de vacaciones El paro No sé Se me hace Una liga aburrida Ay casi Lago Intenté Hacer un regate Ahí Ocho meses Ocho meses Te dieron No 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 Acá Que fichó a Villa Con el Parma A David Villa En el primer partido En el primer partido Metió dos goles Y se lesionó Ocho meses Híjole Recién llegado Supongo Jugó los últimos Tres partidos De la temporada No lo dejé No lo dejé a como Como te decía Es que se lesionó Él metía goles Un gol cada tres partidos No es malo Para un contención Porque es como lo usaba Tenía ascenso de MSO Y Llegué el día Simuló un partido Y se me lesiona Digo yo Dos semanas Siete meses Y digo Pues yo no puedo estar aquí Así Esperando que se termine la lesión Es casi una temporada Entonces lo que hice Fue que fiché otro Y cuando él regresó Ya no Ya tenía otro Mediocampista Que me estaba convenciendo Entonces lo tuve que vender Oye que casi Tengo sin manos Portero Vamos Vamos Que mal cabecé a este Bueno Que bien metió al pie este This is amazing Ay este estadio tan feo La mitad negra Y la mitad Que bien Acevedo Acevedo con Z Tiro libre Tiro libre Tras un fallo tempranero No lugar Descanso León Goretzka Vamos Breretón Vamos Ay que definición Porque se la quería tirar Con el palo Vale no hay problema Muchas gracias Por haberte pasado Igual Gracias Sabroso Piché portero Un defensa Vamos Acevedo Y tres Y tres Yo voy a hacer Acevedo Ah Y que un defensa Tres MC Y dos delanteros Así media Con veinte años A ver que hago En la temporada Voy tercero en la liga Que te costó cada uno Como cuatro millones Que hay millones Como hayas fichado De esos que valgan Cien mil Doscientos mil Son malísimos No es que sean malos Andimiento Lo que pasa Es que no te van a crecer De media Ya tienen Digamos que Una media establecida Penal Ok 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 Acevedo Dime que no te saque Ok Vas a hacer el penal Acevedo Va a marcar El primer gol De su Carrera futbolística No me parece Penal En el final Le pego en el pecho No me deja saltarlo Me va a decir Que es el primer Penal que cobro En la temporada Ok Aquí está Es que como lo falles Acevedo El equipo Igual ya retiro Por sos Que colocación Que colocación Vamos Rafinha viendo el parque Desde las gradas Desde ahí Muy bien Le voy ganando 2 a 0 Al Como se llama Este equipo Al Recuerden este nombre Acevedo Ahora si te saco El bolton Está en tercero Segunda División Ay le di Dos veces Vuelta Transporte el balón Ojito Es una gran bucha Vamos Vuelta Vuelta Fulton Que es eso Babers No 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 Qué gol Cuanta posibilidad Empataron No no Gracias Gracias Que metí el 3 a 2 O sea Metí el tercero Justo ahorita De penal Me metieron gol Ahorita Fue un buen gol Desde fuera del área Uff Buen gol Pero gané Excelente partida A ver las calificaciones Quien fue el peor jugador Sandoval Ah no Sandoval No Tsunami de oportunidades En el área Ya no vas a puchar Hasta enero Y ese Es el rol En mercado Baby I like Your style Y esa sobra Everbull Like Como Bro Se fue Larga La pelota Le quedó La arquero No más Y una vez Una vez Lo hice yo Con el papel Siempre en el 90 Cualquier jugador De cualquier equipo Tiene 99 Medias A qué te refieres Este muchacho Se deseó En un link La lesión La lesión La lesión No voy a ir directo A los mensajes Voy a las noticias Últimas noticias Club Preocupación De Goodman Athletic Por George Se ve peligroso Esteban ¿Cuánto? Con la afición Regresando A la emoción León No voy a ir A la pelota Zona de peligro Atento La arquero Se abre Si Tiene la oportunidad ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? A la pelota Y yo riéndome David Villa ¿Qué buen servicio? Lo deja de carregol Se abre espacio Y puede salir Este es el karma Señores Quiero un reembolso ¿Y cuánto viste por él? Un millón novecientos mil Estaré en la banca siete meses, ok, voy a hacer la cuestión Hasta la siguiente temporada regresa Lamentable la verdad Pero bueno Ya no puedo fichar otro Un poco decepcionado Porque No es si por la lesión, sino porque el tipo era bueno ¿Cuántas partidas lo probaste? ¿Uno? En el minuto, creo que fue veintiuno Del segundo partido, le dieron una patada Por atrás y lo lesionaron de por vida ¿Ya pasó Ever? ¿Puede ser una oportunidad? Sí, ya vienes Eso para mañana, llevo el siguiente año ¿En qué año estás, Sabroso? 2018 La primera temporada Lo que pasa es que estoy en enero Y como estoy jugando todos los partidos Casi todos De 26, creo que he simulado como 7 o 8 Y los demás los demás los he jugado Yo apenas llevo tres partidos jugados Creo cuatro Y la pelota que va nuevamente el compañero Ando triste Ever Siempre chequea los mensajes que en vez te ofrecen por tus jugadores Eh, qué raro Esteban, tú supongo que ya te vas, ¿verdad? 11 millones por él No, discúlpeme, yo no tengo esa cantidad Sí, supongo que sí Mañana voy a jugar un poco más A la misma hora de hoy Tipo 4 de la tarde aquí No sé qué hora sea ya Muchas gracias por haberte pasado, la verdad Lo voy a pedir en préstamo No, yo no te estoy echando Solo me dice que en seis minutos te ibas Por eso, te pregunto Solo me deja pedirle un año No, yo lo quería dos años Bueno, entonces Solo es para reforzar Oye, oye, oye 55 pago Ahora sí, vale, está muy bien Y antes de irme igual Voy a fichar a Warambug Warambug A ver cuánto piden No, vale, vale, vale Ya me había asustado Igual, este no sé Este creo que no se fue No, al final no aceptó el contrato El árbitro que levante el cartel Se van a jugar dos minutos más Ah, mira No, no tuve la necesidad de pagar ¿Y Clark? Es en estos momentos Que el árbitro se... Pero Clark estuvo fuera una semana Me gusta tomarte De la mano entrando Hasta mañana, bro Muchas gracias por haberte pasado O sea, mañana a la misma hora Si te quieres pasar Hasta mañana tengo que empezar la siguiente temporada Fundamental Vale No, es cuatro años Y sin cláusula de rescisión Desestimar, vale Y sueldo, no sé Así que te voy a ofrecer esto Si no te gusta Te fichar la siguiente semana No, es una oferta justa Ok Y ya con estos Pongo que Me dan ganas de fichar A la inflexia también Igual, pero tengo otro MC Entonces no hace falta A ver A ver, a ver Voy a probar con este Si lo puedo ofrecer Me va a ofrecer 10.000 Para tener un buen capitán referente Oh, 40 años A ver Un dólar Luis lo fichó por un dólar ¿Cómo? O sea, el tipo tiene 40 años Importante Yo se lo quito eso Dependiendo del jugador Nunca me pongas eso Él solo te lo va a pedir Replica Tres años No seas mamón Que me ganas Claro Esto se lo voy a jugar No va a ser más De Ir Perdiendo Y se van de media Mis jugadores No, no, no Más plata De tener Ahí está No, no me dio tiempo Qué raro Vale Vale, no me dejo Cuidado 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 Me salió jugador del año Ok, ok Te digo, te digo En mi temporada Me salió esto Se anuncia director técnico del año Zidane Jugador del año Balón de oro ¿Quién crees? Pueden acompañar Marito ya preparados para la segunda jornada de la fase de grupos en esta Euroliga De momento no hubo sorpresa en la primera Esperemos que empiecen ya a funcionar Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras Bueno, la verdad que no vamos a descubrir la característica de este gran jugador Es una maravilla con la pelota en los pies Segunda jornada de la fase de grupos para estos dos equipos La pelota se mueve Nos ponemos la fila Y sí, Fernando En la primera jornada hemos visto partidos lindos Ojalá que se repita el día de hoy Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla Para el partido de hoy 4-5-1 En la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo Acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades Ahí te hice cuantos días de selección Ahí te mandan un mensaje cuando termines el partido A ver si ahora tienes razón un rombo en el centro Y un centrocampista un media punta para hacer de enlace Oh, ahí te mandan un mensaje tal para jugar seleccionado y va a estar todo su tío Y cuando regresa te mandan un mensaje Limpio, limpito para robar el balón Uh, ya sabroso no se le leyendo uno por 7 meses Y ahí está Y recién lo fiché Dembélé Se acerca y crea peligro Ya te gastaste Ya te gastaste el dinero Ya tengo 200 pero fichea puro promesa No sé Ojo lo tengo a Goretzka y al lateral izquierdo creo Oh, ya la defensa central Aquí puede haber una oportunidad Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión Y arriba Corta bien esa pelota Manco Bueno Bueno Lo dejó como stock en sembradillo Y ahí está el equipo agazapado esperando al contrario Epa Este es buena Ay Parece que el árbitro lo ha visto a mi Es que el equipo está muy desarrollado mentalmente Jole Tiene que ser del Iclanta, ¿no? Ahí están los pobres Iclandesas Acabo de remontar Me quito de la madera Más 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 Tiene que ser del Iclanta ¿Estás viendo el directo, sabroso? Lo que les cuesta mantener la pelota Ay, ya, no Ya lo termine Ya lo termine Tres horas Tres horas estuvo ese maje viendo Maniga, dupe, boy Duena directo, bro Entra el jugador y quizá tenga una Buena la entrada, la pelota queda ahí Vamos a por esta Transporte el balón Luz Pepo, onda regular Onda regular, niggis No Algo hiciste Un saludo para las dos personitas que están ahí viéndome Ey, hombre Gracias por la donación, sabroso Compañeros, por favor Jeje Jeje Barriau Johnson Bombolio BRO, BROOOO, BO Ay, 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 ay Si abri el paso y puede ser la oportunidad No Que se acabe Si lo abre pero esto sigue 0 a 0 La definición fue desastrosa Mira, Y vuelve Que se perdió la primera oportunidad de gol El celular me dice que no se lo come, te pago, mira este golazo, me toca hacer cambios, porque no me está resultando. Pendejo, para la producción del video. Loco, yo soy estúpido, un saludito para las personas que me están viendo y es que me estoy viendo en el teléfono yo solo. Oh, seas mamón. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya has aquí en el ataque. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro El juego que se abre para encontrar espacios por adentro El juego que se abre para encontrar espacios por adentro El juego que se abre para encontrar espacios por adentro El juego que se abre para encontrar espacios por adentro Se le escapa la pelota después de la entrada Balota Raúl Albiol León Goretzka Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Aquí puede haber una oportunidad León Goretzka Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.